Empezamos el primer ciclo de documental, debate en este momento, no sin debate, vía Zoom, vamos a hablar sobre cómo enfrentar el coronavirus, principalmente, y nos basamos esta vez, digamos, más que nada a debatir el documental de este canal que usamos muchos por parte del grupo de Cine Debate, que es Visual Político, un canal español que se encarga de hacer revisiones, investigaciones, análisis políticos de diferentes tipos de decisiones, países o posturas. En este caso, y este video, se trata específicamente sobre la decisión y los tipos de medidas que tomaron la gente y el tipo del gobierno de Corea del Sur. En el video te explican y te muestran que, según como lo ven ellos, hay tres formas de combatir el coronavirus. La primera forma, que es imitar lo que hizo China, que es encerrar a la población. La segunda forma, que como dicen ellos, lo que hizo Estados Unidos, Reino Unido y España, que es darle poca importancia al virus y seguir para no que haya un desplome económico. Y la tercera forma, que es, en el caso, según lo que dice esta gente, Corea del Sur, que implementó las dos formas de una manera un poco más relajada, por decirlo así. Y se ven las medidas que tomaron los coreanos para así ser uno de los países que mejor han enfrentado al virus y no tendrá tanto desplome económico como, por ejemplo, el caso argentino, el caso español, el caso italiano y los diferentes tipos de países que han decidido tener y tomar un encierro como el que estamos viviendo nosotros ahora. Así que, ¿qué es y cuál es la pregunta base del debate? ¿Cómo enfrentamos al coronavirus? ¿Hace falta hacer un encierro total o podemos buscar una división un poco más, no sé si decirlo estratégica, pero pensando un poco más también en la economía? Es el logo Alberto, si tuviera cámara le pondría. Santi, ¿y vos qué opinás? A mi parecer, la verdad, dentro de las tres formas de combatir el coronavirus que se decía en el video mencionado, también hay países que optaron por puntos medios, como Suecia, como Noruega, como países del Mío Oriente, los cuales normalmente no se habla mucho y Argentina también está en ese punto medio porque tampoco tenemos una cuarentena totalmente estricta, pero sí estamos tirando al lado de la decisión que tomó China que es el encierro preventivo, más que una investigación sobre, digamos, como dice en el video, que Corea del Sur buscó de dónde empezó la inspección, Argentina en vez de hacer eso solamente optó por el encierro preventivo. Habría que ver, tenemos que esperar a que esto se termine nomás para ver qué funcionó más. Lo que sí creo yo que el encierro preventivo que hace China es algo que no se puede hacer en todos los países. China tiene una infraestructura económica que puede soportar un encierro. Argentina, por ejemplo, con la economía frágil que tiene, no es un país que se pueda dar esos lujos. Ok, me parece un buen pensamiento. Después me gustaría saber más que nada otra opinión que es la de Eugenio, que lo veo acá dentro de la Zoom de la sala. Eugenio, ¿qué opinás de cómo se debería de enfrentar el virus? A ver si me escucha. ¿Se me escucha bien? Se escucha perfecto. Si bien coincido que la prevención con el método de test es por ahí más inteligente que cerrar las fronteras, cerrar la economía, parar el país, Argentina no tiene la estructura ni la realidad que tiene Corea del Sur. Tampoco la que tiene Suecia, que me parece que Suecia es algo muy parecido a la Corea del Sur, más allá que no se lo mencionó en el video. Aún así, más allá de cómo se enfrenta cada país, me parece interesante también la pregunta para saber como liberales que defendemos, digamos, porque en el video se está reclamando acción estatal en cierto aspecto, como la masividad de los test y ciertas cosas, o sea, un cierto control. Pero por otro lado, se está criticando la inacción del gobierno de España. Y se lo pone en el video al señor este, que es el ministro de Salud, no sé qué cosa, digitándolo como que está mal, que él le dijo al hijo que si el hijo le pedía para ir a una marcha, que le iba a decir que vaya. Me parece recontra bien, y me parece que es responsabilidad de cada uno, o sea, no me queda claro realmente, desde el punto de vista por ahí más filosófico tal vez, qué están reclamando en siglos liberales. Por eso me sumo a la discusión. Claro, es otro punto que se discute mucho dentro del liberalismo, si es cuál sería la opción y la solución de un gobierno liberal, por ejemplo, en este tipo de casos. Ir contra la libertad de tránsito, como en el caso argentino, el caso chino, el caso italiano también en su momento, o ir a un sistema un poco más, no sé si decirlo, despreocupado, pero más leve como el caso de algunos estados de Estados Unidos, porque Estados Unidos es, como dice el nombre del país, Estados Unidos, así que cada estado tiene la responsabilidad de decidir cómo y cuándo hacer la cuarentena, así que no es de toda la culpa del gobierno federal. O, por ejemplo, el caso de Reino Unido, que ahora está planteando volver a las calles. Igual el video en sí se nota que es un poco, que tiene un mes ya, porque habla mucho del tema Italia, que Italia está un poquito más tranquilo ahora, tiene muchos menos víctimas que antes. y Estados Unidos, Reino Unido, Brasil empezaron a tomar cabeza en el ranking de muertes. Yo quería saber, Inés... Déjame decirte una cosita más para cerrar lo que quería decir. La otra cosa que, bueno, como liberal lo hacemos siempre, criticamos al gobierno, pero más allá que seas liberal o no, digamos, de cualquier cego político o pensamiento biológico que tengas, la acción o la inacción del gobierno, en el país que sea, va a estar castigada por quien sea. O sea, si hacen algo, le van a decir que están haciendo eso y que hace daño. Y si no hacen nada, porque no hacen nada y todos se mueren. Entonces, es difícil ser, por lo menos, no sé, coherente con las críticas, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá se trató en Buenos Aires de aislar a las personas mayores de 60, 70 años y dijeron que eso era, no me acuerdo, discriminación o lo que sea. Y para mí pareció una solución bastante racional, digamos, ¿entendió? O sea, si son las personas que más riesgo tienen, ¿sí? Los aislamos a ellos y seguimos todos funcionando. Pero aún así se les dio durísimo y un montón de intelectuales se le iban a criticar a esa medida. Con eso quería cerrar. Claro. Carlota, habías dicho un par de cosas en el chat, ¿no querés decirlo por voz así? ¿Podemos escuchar bien? Porque dijo, respecto a coronavirus, que pocos sabemos qué población, cómo somos, qué infraestructura disponemos, qué medio disponemos. ¿A qué te referís con eso, Carlota? Aún no tenemos test, ni número, ni calidad. Análisis en forma realista. Claro, sí, tiene razón con el que hay que decir en forma realista, que Argentina tiene pocos recursos para enfrentar el virus. De igual manera, las cosas de cómo se está haciendo en cuanto a... Hola, Carlota, ¿estás? Quería comentar respecto, cuando uno analiza la situación, tiene que saber quiénes somos, de qué estamos hablando, en dónde estamos, qué elementos disponemos. Porque si no teorizamos, y evidentemente no significa una solución. No estamos barajando algo que no sabemos. Sabemos cuestiones. Por ejemplo, tenemos una población muy dispar, tenemos espacios muy diferentes, una cosa es la ciudad, las villas, las provincias. Hay mucha disparidad y mucha extensión en nuestro territorio. Hay una infraestructura absolutamente despareja, que en este caso no estaba preparada en el momento oportuno de largada, digamos así, se fue acondicionando y aún se sigue. Se disponen de medios limitados, si se quiere hablar respecto. Ahora los TED se supone que son dudosos. Se adquirieron para dinamizar la situación de definir si estamos enfermos o no, pero hoy se discute de la eficiencia de ellos. Entonces, realmente, sobre la marcha, yo encararía como si estuviéramos en una presencia de una situación de guerra. Nuestro enemigo es invisible. Y los estamos aprendiendo juntos. Más allá de nuestras fronteras, estamos aprendiendo con experiencias de otros. Y tomándome de ellas, es donde digo, estos dos analistas que escuché yo sobre las cuestiones, las distintas formas de encarar de otros gobiernos, me pusieron en la línea de que, en base a quiénes estamos, quiénes somos, cómo son nuestros medios, vamos a encarar la respuesta. Lo que tenemos que hacer, sí, es la capacidad de irlas pulsando, ir tomando decisiones que sobre la marcha nos arrojan los resultados o la falta de resultados que tengamos. Eso es lo que proponía cuando empecé en el análisis. Y me remito un poco al arte de la guerra, en el concepto de lo que escribe Sun Tzu sobre la marcha y en el campo de batalla, por decirlo de alguna manera, es donde tenés que ir operando soluciones. Paso la palabra. Gracias, Carlota. Si quieren, ahí ya te preguntó cómo hacemos la participación. Si quieren hablar, levanten la mano, tienen una opción Zoom para levantar la mano. Y si no, piden la palabra por chat, se les hace más fácil. Ahí está. Yo en hablar nomás. Desmute el micrófono, si es posible. Hola, buenas tardes. De acuerdo a lo que escuché aquí en el grupo, hay que analizar la situación. Aquí se presenta un problema. Es el siguiente. Hasta ahora los científicos argentinos y del mundo no conocen cómo es el comportamiento exactamente de este virus. Primero y principal. Tampoco se sabe de cómo se originó, vamos a decir, cómo fue que fue a parar a la provincia china. Hay teorías que donde dice que es un virus de laboratorio. Entonces, con respecto a una cosa de eso, otro es la forma que se instrumentó tanto a nivel nacional y provincial. Yo soy de la provincia del Chaco. Yo creo que fue una medida muy violenta, digámoslo, hablando un poquito mal, porque lo que nunca se hizo, no sé en corriente, pero aquí, campaña de sanitarismo. Si hubiese una campaña de sanitarismo, protección a la salud pública, no sería tanto el impacto. ¿Me explico? Y yo miro todos los programas intratables y otros programas, ya sea de un lado u otro, y saco en conclusión que este gobierno no está dando en la tecla y tampoco la oposición política de turno no propone algo que pueda ayudar o salir de este inconveniente. El ejemplo es, vamos a decir, del tratamiento en la Cámara de Diputados vía virtual. Hicieron un zafarrancho y se pusieron en una actitud, me parece infantil, por empezar. Otra cosa es que, lamentablemente, no veo un consejo sociopolítico económico en el país para que pueda resolver esto, sino que solamente el gobierno y yo critico a este gobierno, si bien yo apoyo a este gobierno, pero también critico la gestión burocrática que está teniendo y también de papá Estado. Y yo creo que en esta circunstancia, en este tiempo, no puede haber papá Estado, pero sí tiene que haber un Estado presente en la educación, en la salud y en otro estamento. Lo que sí se valora es que gracias a la rápida reacción, digámoslo, de este gobierno y viendo de que estamos tan lejos, no nos afectó tan gravemente. Y esta enfermedad parece que ataca generalmente a las personas que están en riesgo, los que tienen problemas de diabetes, ya sabemos, problemas de salud, o ancianos, vamos a decir que muy ancianos. Entonces, el punto para redondear es lo siguiente. Es que, como dijo la señora esta, hay una parte de Sun Tzu que dice en el libro en donde para poder definir una estrategia y táctica hay que conocer bien al enemigo. Lo que está pasando, nosotros no conocemos al enemigo muy bien. Entonces, esto me da a pensar que estamos de ensayo de error, estamos aplicando medidas que esto va a repercutir en el futuro. Y ya está repercutiendo en la parte económica, pero también en la en la psíquica y también en el estado de ánimo. Yo creo que cuando volvamos vamos a tener una sociedad un poquito más violenta, no sé si violenta la palabra, sino las las interacciones van a ser bastante rígidas. Ahí corto mi Gracias, Natán. Sí, concuerdo con muchas cosas. No sé si no parece que el gobierno tenga bien planeado el tema económico. Sí parece que en el tema de salud por lo menos tienen un un plan un poco más trazado. Tampoco vamos a tirarle flores. Pero sí se ve mucho que se está descuidando el tema económico. Algo que en el caso de Corea, y se muestra en el video, no se está haciendo, que se ha buscado y se ha encontrado una forma de no poner ni la salud ni la economía sobre encima de una de otra, sino ponerlas en un mismo en la misma línea, que es algo importante que se tiene que decir. lo que yo quiero saber más que nada es diferentes opiniones. Somos 13 de la sala, 14, y me gustaría hacer la opinión de ustedes para para el tema específicamente quiero hablar un poco del tema Corea en este momento y después podemos expresarnos el tema argentino, pero en el video se expresa bien el tema Corea. ¿Qué les parece la solución que ha puesto o ha propuesto el sistema coreano? Lo que tenés que tener en cuenta con respecto a Corea es otra cultura, es una cultura milenaria, es una cultura donde se respeta al anciano, es una cultura donde se respeta al otro y Corea del Sur hizo mucho hincapié en la educación y en la salud, por consiguiente ellos pudieron afrontar este problema, creo yo. Santiago. Sí. Sí. Yo creo que la razón por la cual Corea logró tener esta respuesta tan efectiva no es en sí por la cultura milenaria porque si vamos al caso Corea del Norte tiene la misma cultura milenaria que Corea del Sur, yo creo que es más por el hecho de la eficiencia, Corea del Sur tiene una cultura de eficiencia que eso es lo que importa, más que la educación, lo que sabemos es que la educación en Corea del Sur se educa a la gente para que priorice la eficiencia de las cosas, hicieron algo eficiente, dijeron, no podemos priorizar la salud, no podemos priorizar la economía, prioricemos las dos cosas, no elijamos, entonces encontrar una salida que resuelve las dos cosas como si fuese una como si fuese una empresa que trata de no recortar gastos sino encontrar una salida correcta a un problema que tuvieron. en ese caso yo creo que el estado coreano fue eficiente, algo que por ejemplo el estado argentino no lo es, no es un problema de que haya estado presente o no haya estado presente porque si vamos al caso acá en Argentina tenemos mayor inversión en salud y en educación que en Corea y aún así no estamos ni pisándole los talones a lo que hizo Corea del Sur, eso lo hicieron porque son eficientes con muy poca plata con muy poca inversión pero con inversiones inteligentes entonces eso creo que es lo importante a destacar de lo que hizo el estado sudcoreano no se manejó como si fuera una beneficiencia se manejó como si fuera una empresa que encargada de cumplir un objetivo ese objetivo fue proteger la salud y el bienestar de sus habitantes nada más Alberto yo quiero sumar sumar un par de cosas primero que Corea fue el segundo país después de China que se encontró con el coronavirus digo esto para ponerlo en contexto o sea cuando empieza la experiencia coreana no existe la experiencia italiana ni la española ni la europea ni la de América Latina ni la de Estados Unidos o sea Corea arranca segundo después de de China con casos en enero segundo las características del sistema coreano tienen que ver ya no con su cuestión cultural sino con decisiones de políticas públicas por ejemplo ellos utilizaron tecnología o sea pusieron la prioridad en el uso de la tecnología tecnología que nosotros también disponemos pero que ellos utilizaron digamos rápidamente con la decisión de maximizar esa herramienta segundo los testeos los hacían de forma tercerizada es decir no fue el Estado no fue el gobierno el que llevó adelante el sistema de testeos sino que los testeos se hicieron de una manera privatizada tercerizada eso les dio mucha velocidad de control y le hizo conseguir que muy buena parte de la sociedad pudiese acceder a testeos que eran aleatorios no testeos que eran búsqueda de personas vinculadas con otros que estaban infectados es decir ellos no utilizaron el mecanismo que luego utilizó Europa y que Argentina sigue usando que es solamente testear aquellos casos sospechosos ellos testearon al azar y por eso tuvieron una muestra rápida de cómo funcionaba el virus con indicadores interesantes de la letalidad baja del coronavirus esa fue otra característica después tuvieron mecanismos de cuarentena selectiva porque ellos estuvieron concentrados en dos localidades de Corea del Sur el virus donde lo identificaron en el resto del país no tuvo concentración tuvo casos aislados y eso también les permitió rápidamente ponerle foco a medidas de contención dentro de determinadas localidades con un mecanismo diferente lo que nosotros llamaríamos aquí en Argentina la fase 4 o la fase 3 como estaba en algunos lugares segmentados por localidades bueno eso lo descubrieron los coreanos a principios de febrero digo aquí está la diferencia para mí no en si priorizan la economía o priorizan los sanitarios sino en cómo respondieron con velocidad frente a una pandemia absolutamente desconocida y cómo resolvieron algunas cuestiones de corto plazo y fueron los primeros que arribaron a conclusiones para que Europa las tenga después aporto esto porque más allá de la discusión ideológica lo que hubo fue claramente en Corea una estrategia eficientista para obtener información rápidamente y creo que ese es un punto para analizar porque no tiene que ver con la cantidad de dinero que uno tiene tiene que ver con cómo enfrenta la pandemia Gonzalo que hiciste la palabra por el chat puede ser bueno yo quería agregar que primero coincido totalmente con lo que estaban diciendo anteriormente Alberto y Santiago me parece que la eficiencia con la que trabajó el estado surcoreano o sea el país surcoreano fue muy buena quisiera agregar que también aparte de que surcoreana venía con algo parecido una vez como dice en el documental entonces ya tenían una experiencia previa con esto y lo pudieron abordar de otra manera con los testeos tercerizados que hacían como decía Alberto que eran como los drive-thru de que hacen como si fuera un drive-thru de una cadena comida rápida y agregando a lo que decía Santiago sobre perdón se me fue el internet Santiago si mal no me acuerdo había dicho algo sobre el sobre el trabajo que hizo el estado y a mí hay una parte que me gustaría recalcar es que el estado fue transparente con la gente y le dijo directamente cómo empezó a cómo se dice cómo empezó a cómo iban a empezar a operar por el tema de buscar el inicio del brote ahí en esa provincia de Corea claro porque lo que en el video te explican de que puede haber dos formas de decir la verdad o como dice Coreano o mintiendo sí sí justamente y gracias que fueron transparentes consiguieron digamos la gente estuvo más predispuesta a hacer caso digamos pero poner de su parte para evitar los contagios y eso no me agra vale gracias Gonzalo a ver cuando Alberto habló quiero poner otro tema de discusión porque me hizo acordarme de algo que pasó en Argentina hace poco hace tres cuatro días que es que el estado surcoreano proporcionó una aplicación web para saber y localizar a las personas que tengan el síndrome la enfermedad para así la gente sepa que por esa zona puede estar contagiada o puede haber algún tipo de algún tipo de brote y en Argentina se lanzó hace muy poco creo que sin más no me equivoco sábado o domingo el cuidar la aplicación esta que tuvo mucho revuelo cuando al ver dentro del código de la aplicación se podía ver que se podía acceder a la localización de las personas así que ¿qué quiero llevar con esto? el debate que quiero centrar o que quiero hablar ahora es tenemos que poner y cuidar a todas las personas pero vulnerando este tipo de derechos como el derecho a la privacidad o de alguna manera no hacerlo para no vulnerar este tipo de derechos ahí Santiago levantó la mano Santi bueno sí con respecto al tema de la aplicación me parece que algo que no normalmente no se toma en cuenta es que vivimos rodeados de internet vivimos rodeados por lo que vendría a ser el mundo virtual y eso es un poder muy grande porque tenemos lo que vendría a ser nuestra persona física y nuestra persona virtual lo que somos en internet y gracias a la situación de los derechos humanos los tratados por ejemplo el tratado de Ginebra tenemos derechos en el mundo real pero no obstante no tenemos derechos en el mundo virtual entonces el país o la organización que se avive y que quiera conquistar el mundo virtual lo puede hacer tranquilamente porque no hay ningún tipo de tratado que lo impida actualmente hay que tener mucho cuidado cuando descargamos aplicaciones o cuando permitimos que X compañía o X estado porque esto no es solo como me parece un poco hipócrita digamos preocuparse porque el estado argentino sepa tu ubicación siendo que le damos nuestra ubicación a Google nos damos nuestra ubicación a Instagram y una cantidad de otras aplicaciones parece medio hipócrita hay que tener cuidado pero tampoco ser caer en la falacia de decir solamente un estado puede preocuparme de que sepa mi ubicación y mi dato nuestros datos están totalmente libres en internet y muchas otras empresas pueden empresas u otros estados inclusive son capaces de recogerlo todo el tema de la sí pero la cosa es que eso es un contrato o sea como dice Alberto una variante es coercitiva y la otra es voluntaria sí pero si yo le doy permiso a Google de que tenga mi ubicación ¿cómo estoy yo seguro de que Google no está no está vendiendo mis datos? aparte la aplicación justamente es eso la aplicación la aplicación del estado la descargas voluntariamente y le estás dando voluntariamente tu tu ubicación al estado o sea sea una empresa o sea un estado sigue siendo entregar tu ubicación no hay que ser hipócrita por más que sea coercitiva o no todo es coercitivo todo es voluntario si te lo pones a pensar de alguna forma la guerra la guerra comercial entre Estados Unidos y China nació justamente porque China usaba a los Huawei para espiar a las personas entonces ahí tenés un contrato voluntario que fue violado por un estado o sea no puedes estar seguro de que las compañías las empresas como Instagram que está controlada por Facebook va a a tener a cuidar tu privacidad sinceramente me parece que sí que está bien preocuparse y tener cuidado con las aplicaciones hechas por estados porque pueden ser usadas para el mal pero tampoco podemos ignorar que esto esto ya existe hace mucho el hecho de que te puedan sacar tus datos para vigilarte existe hace mucho y no lo están inventando ahora los estados no es algo que se le ocurrió al estado argentino podemos aprovechar para volvernos un estado totalitario no esto existe hace muchísimo tiempo las compañías tienen total libertad de hacerlo hace muchísimos años y nunca le prestamos atención me parece que hay que hay que empezar hay que tomar esto como un como una oportunidad para repensar digamos dónde estamos a quién le estamos confiando nuestros datos mi ubicación mis contraseñas mis cuentas a quién se lo estoy confiando qué diferencia a Google del estado argentino a quién se lo estoy confiando nada más como vi que Alberto ahí escribió mucho si querés decir algo por micrófono Alberto no no la aclaración no es lo mismo un contrato voluntario de partes entre privados que un vínculo con un gobierno el gobierno usa tus recursos en cambio en el caso de una empresa privada vos sos que decidís abrir una cuenta en Google o utilizar Google o utilizar otro buscador o sos vos el que decidís inscribirte en Facebook y arriesgarte a que otro tome tus datos hay una diferencia filosófica enorme entonces una cosa es cuando yo autorizo a una empresa a utilizar mi información y no sé cómo la va a usar la puedo usar mal pero ese es un riesgo que tomo yo como particular ahora cuando el gobierno quiere ubicarme con un GPS hay una diferencia sustancial porque yo lo financio con lo cual y no le di potestad para que lo haga entonces cuando me me tiene identificado y sabe cómo funciono y cómo me muevo estoy entrando en un ámbito de pérdida de libertades que no tiene que ver con las compañías la compañía yo decido si quiero ser parte o no en este caso me parece que hay una diferencia sustancial y sí coincido con vos en que no es un tema no es un tema de Argentina es un tema del mundo el mundo ha invadido hace tiempo los estados del mundo han invadido hace tiempo la vida de los seres humanos pero eso no lo convierte en bueno porque los otros lo hagan no significa que lo que hace el Estado argentino se convierte en fantástico bueno a ver Eugenio antes de que darte la mano Lucas dijo algo Lucas no querés decirlo por micrófono así un poco más el debate buenas no más que nada yo creo que tenemos que darnos cuenta y diferenciar quién va a tener los datos o sea acá hubo una denuncia de varios acá en Chaco Resistencia Chaco hubo una denuncia de varios sectores que hablaban de que supuestamente el gobierno vendía los datos de las personas mediante una aplicación mi papá también tuvo que inscribirse y se dio cuenta de que no era la empresa común que es Ecom que siempre administra el Estado sino que era otra empresa una empresa privada no tengo idea cuál era el nombre y ahí vemos yo creo que es importante resaltar eso de que si existen rumores de que se puede hacer también seguramente se hizo a mí por ejemplo me mandaron de que el Ministerio de Seguridad desmiente la filtración de los datos porque dicen que son rumores te voy a leer textual se llama la reflexión de los portales periodísticos que sin validar la información o requerir informantes oficiales a las áreas pertinentes efectúan publicaciones maliciosas y sesgadas o comparten vídeos y comentarios que solo pretenden generar desconfianza hacia el trabajo que viene llevando adelante el gobierno provincial a mí me parece que hay que ver bien quién va a tener los datos para mí no es lo mismo que tenga Google que es una empresa privada de Estados Unidos que es un país mucho más serio que lo tenga el Estado argentino porque siempre existe la posibilidad de que o lo usen para ellos como hace por ejemplo el otro día veía VisualPolitik que yo también sigo esa página bastante tienen un convenio para que las empresas que manejan información del mundo puedan utilizar esa información para el Estado que pasó con Huawei por ejemplo así que no yo quería resaltar eso nomás que siempre está la duda de ver a quién se le dan los datos yo confiaría más en Google realmente que en el Estado nada más gracias Lucas ahora sí Eugenio perdón yo no quiero llevar el debate para ese lado pero hago una pregunta están hablando acá de aplicaciones que tenés que instalar porque el Estado te exige voluntariamente y dónde sucedió esto en base a eso quiero decir algo la aplicación en el caso de Corea se la había hecho si no me equivoco no era una exigencia como en el caso argentino de que se exige para trabajar en la aplicación cuidar pero si vos formabas parte o te descargabas la aplicación tenían la capacidad de saber tus datos tu información etcétera en base a eso estoy hablando sin saber exactamente el tema de la aplicación en Corea porque en el video lo mencionan pero nunca mencionan si es de forma obligatoria o no puede ser de forma obligatoria como puedes o no es una cosa que no te explican en el documental ok en base a eso creo que es distinto digamos la afirmación que hizo Alberto de que el estado no es lo mismo que Google todos sabemos que es lo mismo pero si la aplicación es voluntaria como había salido en un principio la del gobierno acá nacional que era para diagnosticarte si tenías algún indicio de poder tener coronavirus y bla 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 pues es voluntario digamos vos entras a una aplicación y vos le das el permiso de ubicación o de GPS o sea sigue siendo un contrato entre vos y el estado lo que si se puede eh ahondar digamos es el financiamiento esa aplicación que si es con los impuestos de todo y si es con la plata de todo pero después que vos participes de bajarte la aplicación en caso que no sea obligatoria ya es voluntario y ya es problema tuyo digamos otra cosa sería no sé si es en el Chaco lo que pasó que te obliguen registrarte en algún lugar para para poder trabajar y de todas formas también veo que muchos están quejando del tema del Chaco que lo está haciendo una empresa privada que no tiene nada que ver con el rubro de la informática al parecer pero al final digamos ¿de qué lado estamos? ¿queremos que lo hagan los privados? ¿queremos que lo haga el privado con el Estado? ¿queremos que lo haga 100% el Estado? no quiero llevar yo el hilo al debate de la informática o de los datos pero no sé algunas cosas que están diciendo me hacen muchísimo ruido claro ¿Y Jonathan? Sí con respecto a lo que dijo Santiago y la otra gente vamos a ubicarnos en contexto yo soy informático no obstante yo creo que el Estado no puede exigir si es voluntario perfecto la aplicación que uno puede instalar pero nunca se sabe con los teléfonos vamos a decir con con las versiones de Android cómo está la seguridad interna por consiguiente pueden meter ocultamente y pueden rastrear a las personas otra cosa quiero poner en contexto también lo siguiente en la Argentina lamentablemente los diputados y senadores nunca trataron el tema de que los celulares cuando uno compre pueda cambiar el sistema operativo eso sería fundamental para la seguridad jurídica y también la seguridad virtual digámoslo mal y pronto que el usuario o que el que compra un celular tenga la posibilidad de cambiar el sistema operativo o borrar las aplicaciones por ejemplo que el Samsung trae que trae mucha porquería hablando mal y pronto otra cosa tampoco se trató una ley de vamos a decir sobre en las notebook o en las PC que la persona pueda comprar una máquina sin sistema operativo que sea obligatorio que ofrezcan máquinas sin sistema operativo habiendo otro sistema operativo por ejemplo Anomar Geneo Linux que es un software muy bueno y ayuda a la seguridad informática y es libre y gratuito libre no significa que sea gratis no necesariamente pero las distintas distribuciones son libres que uno puede bajar e instalarlo muy bien otra cosa en Argentina hay una ley 25.326 que se llama protección de datos que es el AVEADATA yo creo que ahí contempla vamos a decir que el Estado todos sabemos y no podemos negar que el Estado tiene nuestro dato sensible digámoslo perfecto al tener nuestro Estado vamos a decir el Estado tiene la obligación de no compartir otra cosa que el Estado vamos a decir que vuelvo otra vez a la Cámara de Diputados y Senadores tanto de la Nación como de las provincias nos están tratando que las empresas que un ciudadano argentino contrate por ejemplo digamos Google Microsoft otra empresa que sea lisa y que lo obligue a las empresas a decir no ciertas informaciones el ciudadano te puede dar otras no eso es lo que está hay un vacío legal en ese aspecto eso faltaría tratarlo vamos a decir y otra cosa que quiero decir lamentablemente en los centros educativos se acostumbra a usar software privativo por ejemplo digamos los Microsoft los productos Microsoft habiendo otras herramientas libres que cumple la misma función y es más eficiente entonces es todo una cadena de mal uso y de mal vamos a decir de mala aplicación de la tecnología fuera que que el ciudadano en estos tiempos como cada vez estaba avanzando la era del conocimiento debe estar en conocimiento por supuesto no se espera de una persona que está en el ámbito informático que sepa el dedillo tiene que conocer es como hagamos una analogía es como el que maneja un auto si uno maneja un auto mínimamente tiene que saber que hay que encender el motor cuando está parado en estos tiempos que tenemos los autos parados hay que encenderlo cada semana ver revisar el aceite del agua revisar el estado del aire que tiene la goma las cubiertas quiero decir y otras cosas entonces acá en conclusiones lamentablemente el gobierno vamos a decir el estado digámoslo no el gobierno el estado no se ocupa realmente de tratar leyes sobre sobre seguridad jurídica realmente que contemple la parte virtual eso es lo que está pasando y más con esto con esta crisis es yo creo que es una es un momento de experimentar hasta donde uno puede someter al ciudadano eso hay que pensar también porque no es solamente no estoy hablando argentino estoy hablando del mundo porque esto da motivo vamos a decir ustedes no creen que dentro vamos a decir de los gobiernos digámoslo que no creo que sea serio Estados Unidos que siempre generó más problemas en el mundo Estados Unidos y la OTAN que con respecto a otros gobiernos a ellos les conviene con esto es es campo de orégano como dicen los gallegos es un campo fértil para poder experimentar inclusive ya vinieron experimentando inclusive más les digo que hay un hombre que se llama un físico que se llama Richard Stallman que él propone la Free Software Foundation en donde él cuestiona el uso del celular y cuestiona vamos a decir cómo las empresas hacen mal uso por supuesto ataca Google ataca Microsoft ataca Yahoo y otras empresas gracias Nathan Inés ¿podés dijiste un mensaje que parece que hizo bastante ruido ¿podés decirlo por el micrófono? bueno saludos a todos bueno me parece o sea fui siguiendo todo lo que se fue planteando entre la situación por un lado la postura de China Corea la situación intermedia la situación del resto de Corea del Sur la intermedia del resto de los países y a mí me parece que la República Argentina lo que hizo es ir siguiendo con bastante anticipación lo que se venía y cuando digo bastante anticipación estoy planteando algo que seguramente muchos de nosotros nos hemos planteado si el momento de dictar la cuarentena obligatoria debía ser el 20 de marzo o no nos adelantamos demasiado sin revisar qué estaba pasando con nuestro sistema de salud qué estaba pasando con una fuerte campaña de concientización donde no se nos debía obligar sino debíamos colaborar entre todos en ese equilibrio de saber que nos llevaban a un punto en el que se me va la disculpen pero se me va la ¿me escuchan? perfecto se escucha que nos llevaban a un punto en el que estamos ahora digamos saliendo paulatinamente de una cuarentena con una república argentina dividida en dos partes con matices agregándonos cada vez más tecnología y sin políticas de Estado en realidad más tecnología más sistemas sofisticados que en realidad no tenemos y si cualquier ciudadano decide ver qué está pasando en cada provincia y tener un mapa de cuáles son las ofertas de centros sanitarios cómo se segmentan las camas de centros sanitarios para otro tipo de patologías y las que están disponibles cuál es la inversión que se viene realizando y cuáles son los mecanismos donde sabemos que los números telefónicos ni siquiera terminan de funcionar porque han habido casos en los que una persona que está teniendo otro tipo de patología está tan asustada sabiendo que no puede preguntar nada más que sea algo relacionado a coronavirus y entonces no puede asistir a un centro sanitario hay casos en los cuales hay gente que ha fallecido en su casa por no poder llegar a tiempo a una consulta entonces yo creo que una aplicación de este tipo es seguir agregando gastos no diría inversión porque creo que un gasto no es lo mismo que una inversión y donde para el Estado Nacional es fundamental que se defina una política sanitaria y de la misma manera que se define una política sanitaria una política que integralmente vaya siendo transversal a todos los sectores y de la misma manera que hubo una mesa de científicos y notables orientando y acompañando se deberían estar tomando otro tipo de decisiones y no plantear la problemática de si una aplicación es obligatoria o no es obligatoria o sea en este momento la República Argentina se está poniendo en duda el número de casos que tenemos la veracidad de los testeos que se están haciendo el tiempo que duran los hisopados si realmente se ha atendido a las poblaciones vulnerables que fueron planteadas desde un principio las poblaciones de adultos mayores las poblaciones en condición de encierro y las poblaciones marginales entonces nosotros no tenemos muy claro cómo vamos a avanzar en este sentido gracias Inés Eugenio no sé si levantaste la mano o se veis con la mano levantada desde que levantaste la levanté recién a eso quería agregar el tema de que está bien digamos yo coincido con creo que hablaba Inés recién o no me acuerdo bien sí que hay cosas mucho más urgentes como el tema de los hisopados la duración del test o cuánto tarda en darte el resultado antes que la aplicación la obligatoriedad de la aplicación y bla 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 y ahí es donde yo veo que el Estado en vez de facilitar las cosas la viene complicando literalmente el Estado no se olvidó del federalismo digamos cuando Mendoza mandó a comprar respiradores el Estado había dicho que solamente se podían hacer los hisopados o los testeos en el Malbrán habiendo un montón de lugares donde pueden donde se pueden hacer esos exámenes y en vez de abrir la jugada para que participe el sector privado que facilite el testeo que facilite no sé abaratar costos conseguir los los insumos más baratos o abrir la jugada de una forma más interesante se cerró y dijo nosotros somos todos vamos a tener toda la información centralizada con lo que eso implica digamos y vamos a hacerlo todos nosotros después creo que se revirtió y se permitió no sé si alguien me puede corregir que más entidades puedan hacer el testeo no el testeo en sí sino sí no sé cómo se llama el análisis digamos cuestiones que yo veo desde un principio que el Estado en vez de usar al privado como amigo y cooperar lo tildó de enemigo no le dio posibilidad a nadie de poder ajustarse de poder ayudar y dijo nosotros somos todos dependen todos de nosotros y va a depender todo del Ministerio de Salud que es a nivel nacional y al mismo tiempo digamos se pasó se pasó por donde no le da el sol digamos al federalismo y a ciertas ciertas cosas por ejemplo conozco que en el interior de corrientes no hay respiradores en la ciudad de Virasoro hay dos respiradores uno el gobernador lo mandó a pedir para la capital y el otro lo tienen todavía en Virasoro pero porque medio que está escondido y nadie quiere hacerlo visible y cuando uno quiere comprar respiradores que lo están haciendo estudiantes en la Universidad Nacional de Rosario o en la de Córdoba no recuerdo cuál que eran con hardware abierto que eran fácil accesible creo que no sé si es Lanmat o quien no sé quien regula eso pero estaba poniendo trabas no podían no podían vender o sea había un montón de gente haciendo respiradores que no podían venderlos no podían comercializarlos había un montón de gente sin respiradores culpa de eso y al final terminan haciendo la vista gorda para que los otros se venden y se venda todo en negro sin los papeles sin los permisos porque saben y son conscientes de su deficiencia en la burocracia en los controles entonces están estableciendo un control y un sistema que no funciona entonces tienen que hacer la vista gorda diciendo acá no pasa nada que se venda por otra parte o que se venda más o menos así y después arreglamos digamos así que esas cosas me parece que el Estado como que no está colaborando que es lo que se vio en Corea del Sur si con respecto a la persona anterior que estuvo hablando bien yo la noticia que me enteré del respirador que estaban siendo unos muchachos que eran creo que finalizando la carrera y estaban haciendo como un proyecto era un proyecto de de emprendedores si no recuerdo era utilizando arduino software libre y hardware libre y ellos lo licenciaron para que puedan copiar o modificar siempre y cuando respetando el origen muy bien ese dato otra cosa la culpa también tienen los gobiernos provinciales que hicieron desinversión en salud en educación otra cosa que en corriente está vamos a ir la casa vamos a ir la UNE la UNE jamás se preocupó en esto ahora sale como bombo y platillo yo tengo alguna crítica a la UNE salde el gobernador mejor dicho como bombo y platillo en donde dice como una gran como una gran obra que están haciendo de construir de construir estos respiradores cuando 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 que fueron unos muchachos interesados en compartir la información para que todo el país las provincias o los entes nacionales o privados que puedan que puedan fabricar el desarrollo que hicieron ellos bienvenido sea además yo la noticia me enteré en marzo así que llevó un mes por ahí un mes un mes y medio para aprobar en el AMAD veo porque me enteré ayer justamente de la UNE que la rectora había dicho que y reconoció eso yo valoro que reconoció que que la que en la provincia de Santa Fe en donde les cuento que se aprobó una ley de software libre que en el estado tienen que usar software libre entonces en una provincia en donde legisló sobre el uso de herramientas libres más una universidad que tiene una indudablemente están teniendo una visión en el futuro en el presente y en el futuro a donde tiene que ir y además les aclaro para que sepan el software libre generalmente el núcleo el kernel que se llama Linux nació en ambiente universitario nació en Finlandia gracias a un estudiante Linux Torval le doy esta información para que sepan como un proyecto de finalización de la carrera de ingeniería en sistema que él estaba haciendo en su país entonces yo veo vamos a decir para sacar para aclarar si bien este gobierno nacional cometió errores también hubo una desinversión durante los cuatro años también los estados provinciales no supieron de delinear políticas activas sociales para poder prever quizás una situación similar a esta a esta pandemia que estamos pasando entonces la culpa yo diría que es compartida eso quería aclarar bueno nos fuimos un poquito de tema pero creo que está bien igual estuvo interesante el tema hablar pero en resumen justo ahí Inés la pandemia que Inés se ha tirado bueno Inés voy a decir voy a decir un par de cosas más y después decirlo por vos porque nos quedan cinco minutos de debate para terminar para redondear bien entonces creo que estuvimos debatiendo mucho este tema pero nunca llegamos o tuvimos una conclusión sobre hay que restringir las libertades de privacidad como está haciendo en este caso suponiendo el caso argentino con la aplicación cuidar para combatir la pandemia o no es necesario hacer eso Inés podés volver a repetir bien porque se va por ahí rápido claro la pregunta es ¿hace falta violar los derechos de privacidad de las personas para combatir la pandemia como por ejemplo estacionar de Argentina o es parte de abuso del Estado yo creo que me voy a remitir un poco al concepto de DNU los decretos de necesidad y urgencia son un arma de doble filo y a partir de allí debemos apelar a una actividad conjunta de plena toma de conciencia sin llegar a vulnerar las libertades individuales creo que sí hay decretos que fueron razonables hay medidas que fueron acertadas la Argentina podía haber llegado a estar en situaciones más complicadas de la que está en este momento pero yo apuesto a la defensa de las libertades individuales y a la toma de conciencia bueno si nadie quiere decir algo podemos ir cerrando estamos llevando una hora de debate si quiero decir algo yo concuerdo con la señora Inés Presman concuerdo que una aplicación que sea obligatoria o cualquier tecnología que se use coercitivamente solo y ciudadano es dañino para nuestra seguridad jurídica totalmente de acuerdo con la señora Presman claro yo quisiera decir algo a ver primero no sé qué privacidad están vulnerando porque creo que desde el momento que no hacemos el Estado tiene todos nuestros datos segundo si para vulnerar la privacidad de algunos puede sonar muy autoritario pero si para vulnerar la privacidad de algunos abaratan costos y eso hace que eso me exponga menos a mí otro ciudadano ante el riesgo del virus para mí está bien si vos te vas a hacer un test te lo analizan te preguntan tu dirección no sé cuál es la diferencia entre eso que cargar una aplicación si la aplicación abarata costos bienvenida sea quiero aclararte la vulneración que haces están sabiendo tu rutina de cómo te mueves saben vamos a decir saben y también es una forma de controlarte yo creo que eso vulnera no lo estás viendo vos discúlpame con todo si lo estoy viendo yo sé que ellos rastrean tu ubicación y abarataría muchísimo que ellos sepan que cuando viste por tal empresa por tal barrio en tal casa y no estar yendo a preguntarte uno por uno porque el estado tiene que saber porque un grupo de personas tiene que saber si yo no lo conozco está vulnerando el estado jurídico la persona está vulnerando la constitución la carta magna si vos lees la carta magna vamos a decir los primeros capítulos está vulnerando una aplicación de esta vulnera la seguridad jurídica no lo estás viendo vos crees que estás manejando solamente un dispositivo este es tu tu interfaz acá está en tu dato está tu interfaz entonces cada cada vez que uno se mueve yo desconecto directamente puedo sacar la batería o si no desconecto total lo apago y me muevo libre entonces tiene que ser con permiso de la persona no coercitivamente no obligando el estado no puede hacer eso porque conformamos todos los que vivimos somos parte de este estado por consiguiente hay una carta magna hay una ley hay una ley fundamental la principal que todas las leyes derivan de esa ley entonces no puede ser que con un DNU con un DNU vulnere la seguridad jurídica propongo volver al tema de la del encuentro estamos cerrando ya así que vamos a hacer una conclusión claro hacemos una conclusión yo comparto conclusiones ya dichas y hago como una especie de propuesta de síntesis ayúdenme a construir ¿cómo combatir? era la pregunta que nos hacíamos en conjunto indudablemente el sistema nuestro no tiene en primer lugar no es sistémico no funciona como un sistema donde ejercemos en base a un lineamiento de políticas ejercicios de aplicación de buenos criterios de profesiones y de sentido de consenso no lo estamos ejerciendo como una política y como una aplicación de una política de Estado porque tal cuestión no existe por eso que es importante cuando visualizamos a veces resultados en otras geografías y en otros mecanismos de gobierno entender de qué manera se solucionan cuestiones en este caso rescatar nuestra debilidad de poco sistema y no información bien expresada para que todos sepamos con qué medios contamos y de en qué manera usarlos si nosotros entendemos que esa es una forma de aprovechar justamente nuestras fortalezas y el desconocerlas nos lleva a mar ejercicio de nuestros propios conductas digo qué bueno sería compartir y pedir al Estado que justamente informe de manera panorámica cuáles son los elementos que disponemos y de qué manera se va corrigiendo los errores que o puntualmente o de algunas características de ciudades se van visualizando para que el resto no se paralice por una cuestión puntual sino vaya de a poco retomando lo que se busca como vida no a lo normal vida respuesta a esta a esta situación que no la vamos a terminar de resolver a corto plazo tenemos que aprender a convivir con ella y resolverla esa es una reflexión humilde y completemos con lo que ustedes piensen por favor bueno yo creo que la mejor solución que hasta ahora es más que nada la idea de Corea del Sur creo que fue uno de los países que mejor actuó y tenían antecedentes ya por suerte para poder actuar rápido Argentina el último antecedente que tuvo sobre este tipo de casos fue en 2009 tampoco es para justificar los errores que tuvo pero bueno creo que la mayoría está de acuerdo con que el modelo surcoreano para este tipo de casos fue el mejor sin violar los derechos de las personas sin destruir la economía del país y siempre protegiendo la ciudadanía creo que la mayoría está de acuerdo con que en este caso los coreanos como casi siempre en sí por la parte sur de Corea son de ejemplo para el mundo así que bueno vamos terminando el primer documental debate muchas gracias a los que participaron vamos a estar informando sobre cuál va a ser el segundo documental debate va a ser creo que está estimado para el 25 de mayo o eso me dijo Luciana Cardoso así que vamos a estar pasando el flyer en unos días para que podamos volver a juntarnos a hablar sobre los documentales muchas gracias a todos por participar y nos estamos viendo y nos vemos